Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total. Bueno amigos, al grano. La Selección Colombia da a conocer lo que son los convocados para los partidos que se vienen ante Bolivia y Venezuela por el milagro de clasificar a Catar. Así sea repechaje. Y empecemos. Los convocados son los siguientes. Alfredo Morelos de Club Rangers, que anda muy bien, anda metiendo muchos goles, inclusive en Europa League. Álvaro Montero de Millonarios, aquí en Colombia. Camilo Vargas, que voy a caer en el Atlas de México. Carlos Cuesta del Yen. Daniel Muñoz del Yen también. David Ospina en Napoli. Davinson Sánchez del Tottenham. Por aquí tenemos a Fanfabra de Boca. Gustavo Cuellar. Harold Preciado, que está en el Santos. James Rodríguez del Alrayan en Catar. John Luke Cumy del Yen. Joan Mojica del Elche. Juan Fernando Quintero del River. Juan Guillermo Cuadrado de la Juve. Jefferson Lerma. Tenemos a Lucho Díaz del Liverpool. Luis Fernando Muriel del Atalanta. Por lo que veo no se recuperó el Toro Dubán Zapata. Tenemos por aquí a Muriel. Luis Sinisterra del Pellénor. Luis Suárez de Granada en la Liga de España. Mateos Uribe del Porto. Miguel Ángel Bojas, que juega en el Junior. Borré, que juega en el Frankfurt. Estefan Medina de Monterrey. Víctor Cantillo de Corintian. Cuidantecillo del Club León. Wilmar Barrios del Zenit. Y Jairo Moreno del Pachuca. Viendo esta lista, ¿qué jugadores crees que faltaron en esta convocatoria? Así que me puedes dejar de una vez tus comentarios. ¿Qué jugadores faltaron en esta lista? Amigos, like, comenta y suscríbete. ¿Crees que Colombia sí logrará el mirador clasificar a Catar? Sí o no. Tiene una fecha relativamente fácil. Bolivia y Venezuela de los últimos. Pero bueno, ya sabemos que necesita de otros resultados también. Nos vemos. Chao, chao, like y suscríbete.